Solo mía, así te tengo, así te quiero, así me he vuelto a enamorar Siempre mía, mientras en mi vida se acabó la soledad Mía, tú mi refugio cuando no encuentro salidas Mía, caminaré a tu corazón día tras día Mía, una vida no bastará para amarte más y más